Y acá en Armando Blondet, mi local, mi restaurar, no me dejaron granada ni nada de eso, pero entraron como en su casa, forcejaron la puerta, se tomaron el tiempo necesario de 20 a 30 minutos para abrir la puerta, cuando se ven algo que está supuesto a pasar por acá, nunca pasó, se metieron, sacaron plata, cerraron las tables de trabajo que son para hacer las comandas de los pedidos, se llevaron tragos de alto valor, lo que son los licores más caros que tengo, se llevaron miles de soles en efectivo, pero para clausurar mi local, que lo hicieron en dos oportunidades en menos de un mes, son número uno, para hostigarme constantemente con el tema de que la bulla, de que la vecino, de que no sé, de que se tira su pedo, para eso son número uno, para eso son muy buenos, es por eso que denunció ya la municipalidad de San Isidro, por hostigamiento y por acoso, y por muchas cosas más que ellos hacen constantemente con mi local, pero para la seguridad, número uno, te acabo de contar de que forcejaron la puerta por más de 20 minutos, aparte de estos tipos... No, pero para multar y venir acá al rato pasar constantemente, son número uno, como te digo en su momento, esta gente vino encapuchada y obviamente tuve gente sospechosa a las 3 de la mañana, ¿quién anda encapuchado a las 3 de la mañana? Nadie, a mí lo que quiero hacer es algo, ¿no? No es que ofenda a la gente que le gusta hacer su capuchito por el frío, pero a las 3 de la mañana, me ir rodeando para aquí, para allá, izquierda, derecha, sospechosamente, ya es para que las cámaras de ciudad de este distrito, que constantemente vienen y me dicen, tengo uno de las cámaras que está haciendo mucha gente de tu local, o sea, están pendientes a mi negocio, pero en la madrugada del día de ayer no estuvieron pendientes, solamente están pendientes para molestar, fastidiar, hostigar y querer multar, claro que sí, claro, pero para como te digo, pero para lo otro son número uno, me clasuraron el local en dos oportunidades en un mes o menos de un mes, constantemente vienen a hostigarme con diferentes cosas, diferentes flores, diciendo que la luz, que la bulla, que el sonido, que la gente, que no sé qué. ¿Y la señora, tras esta denuncia, se ha comunicado de repente contigo la Municipalidad de San Isidro? No, la Municipalidad no antes, para desaludar la bandera, ha venido, mandó un sereno, me ha pedido las cámaras de seguridad de mi local, que se las ha servido, obviamente, pero nada más, hasta ahorita no me han dicho si atargaron a los delincuentes, hasta ahorita no han dicho si no las han identificado, porque si han venido a robar acá, obviamente están me rodeando por esta zona, normalmente los delincuentes siempre me rodean a esta zona porque ven potencial para robar, ven potencial aquí para robar a los empresarios. ¿Tú has puesto en tus redes sociales, que ya más o menos los tienes identificados, estas personas, tú sabes? Uno de ellos muestra su rostro, obviamente se olvida de que está siendo grabado y mientras que el otro no, el otro está pendiente con eso, con su capucha. El otro no se deja ver, pero uno de ellos se deja ver, así que con la gente que yo conozco, pues ahí me lo están ubicando. Más o menos en valor, en monetario, ¿cuántos es lo que te han robado en esta oportunidad? Miles, miles de soles. Obviamente no quiero sonar como millonario y nada de eso, pero estamos hablando de los equipos que se han llevado, los trabajos que se han llevado, el dinero en efectivo que se han llevado, estamos hablando de miles de soles en perdida. ¿De qué? ¿Tú mencionaste? Sin contar que también me maldobaron la puerta y también tengo que arreglarla, me falta gastar una platita ahí para arreglar mi puertita, ¿no? Hay inseguridad. Hace un momento me llamó uno de mis muchachos, ¿ok? De un barbero que tengo, que ahorita se encuentra en cama. Acaba de recibir una bala. ¡Qué pena! Miren, qué pena. Me acaba de escribir, obviamente para ayudarlo, pero qué pena, ¿no? Que si mi tiene la encuentre, el día de ayer lo han asaltado. Y mira, o sea, para no ir muy lejos, ¿no? No, te acabo de decir una imagen de un muchacho mío que me corta el pelo. Y yo le llamo, oye, no, estoy en el hospital, me dice, me metieron balas, cinco balas solo me metió. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este país? Entonces, gracias a Dios, yo no vine a esa hora, gracias a Dios no me quedo aquí a descansar, gracias a Dios no me quedo hasta tarde. Tampoco hay un personal en la cual se haya ido, porque esta gente que entra a los locales, entran armados. Gracias a Dios no le pasó nada a nadie, pero en la actualidad hay gente que está matando, hay gente que le está cortando los dedos para que den algo de platita, que se ha visto en la noticia. Hay gente que están secuestrando para sacarles dinero. ¿Qué está pasando? Dime. Ya tenemos las fuerzas militares, tenemos la Policía Nacional, tenemos servicios de inteligencia, ¿para qué? ¿Para los políticos? ¿Para los millonarios? Yo he tenido un atentado de tal magnitud, es para que pasen constantemente, ¿no? Pero tú en lo que estás acá hablando conmigo, ¿cuántos serenagos has visto pasar? Ninguno. Y date cuenta, tú estás aquí hablando conmigo, ni uno. Y mira, seguimos esperando. Nadie. Así que por ahí va mi respuesta frente a la seguridad de esta ciudad.